Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a este que es su programa de zona de servicio. Arranca la semana ya el lunes 30 de mayo, pues al parecer esta semana tiene, bueno, este mes tiene cinco semanas, ¿no? Entonces estamos ya arrastrando por la quincena, pero bueno, todavía queda el día de mañana, así que por favor, tranquilos todos y todas, para que nos alcance la quincena. Me da muchísimo gusto saludarlos en este micrófono, Laura Martínez Gamiño, el próximo miércoles mi compañera Cristina Arana y el próximo viernes mi compañera Dulce Rodríguez los estará acompañando también en este espacio, seguramente con temas muy interesantes y con temas, por supuesto, que les serán útiles y también de servicio este vínculo entre todos los que nos están escuchando en el 91.5 de FM. Y nosotros que nuestra función principal es que tengan temas de utilidad, temas en que los ayude para la reflexión y también en otros más temas que seguramente pues será para servicio de todas y todas. Les agradezco, por supuesto, quien hace posible este programa en cabina a Minotauro Rodríguez, también a Rocío González, Omar Machán, que todavía anda por ahí, a mis compañeras ya en redacción que están trabajando para llevarles las noticias pues hasta donde ustedes estén. Bien, en este lunes, pues, raro, porque gana el Atlas, ¿no? Bicampeón, ¿quién iba a decir, no? Bueno, ¿quién iba a decir que iba a ganar el bicampeonato? Pero bueno, muchas felicidades a todos y a todas los aficionados y a los que no somos aficionados del Atlas, no nos queda más que pues acompañarlos en su triunfo. El ahora, este fin de semana, esta semana, pues el triunfo nos ha dado en los deportes el foco en Jalisco, tanto con Checo Pérez, con la chivas femenil que también pues ganaron, ¿no? Entonces, hay que disfrutar muchísimo pues estos eventos deportivos en los que obviamente con, sin violencia, para todos y para todas, lo podemos disfrutar más en familia. Y bueno, los invito a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, a través hasta de TikTok, todo el contenido multimedia que se genera aquí en Zona 3 Noticias. Y nuestras líneas de comunicación, nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41, de esta manera, si tienen alguna duda, pues esa es la vía para que me manden sus preguntas. Y en este momento, les voy a contar una historia antes de poder comenzar esta entrevista que para mí es muy reconfortante porque la vida me ha permitido conocer a muchas personas que me han generado pues mucha confianza, me han generado muchos vínculos y sobre todo cuando yo era apenas una pequeña, una pequeña saltamontes, ¿no? Y me da muchísimo gusto saludar a César Navarro. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Zona de Servicio. Bienvenido a esta cabina azul. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien y de buenas, Laurita. Muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy. Bienvenido también y siempre está abierta esta cabina azul. A Paola Dávila. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy contenta de estar aquí contigo, muy contenta de que nos hayas invitado y pues esperemos aportar aunque sea algo. Seguramente así será porque creo que todo lo que se hace con buena voluntad, seguramente en algún momento tendrá sus frutos. ¿Y por qué se los digo? Bueno, César lo conozco desde muchísimos años y siempre ha tenido una calidad humana increíble a los que tenemos la oportunidad de conocerlo. Desde hace muchísimos años, un poco distraído, pero aquí no vamos a estar evidenciando a las personas, ¿no? Ni vamos a estar hablando de nadie. Pero también a Pau, también tengo muchísimos años de conocerla y ahora traen un proyecto que creo que nos va a ayudar y ayudar a las personas que nos están escuchando, que comienzan a tener un proyecto, son emprendedores, son emprendedoras, pero muchas veces creemos y lo que nos fijamos cuando queremos emprender algo, lo que sea, es cuánto nos va a generar económicamente, pero siempre creo que hay que ver un poquito más allá de lo económico. Todo para poder generar desde cimientos, desde calidad humana, pero en primer lugar, César, a ver, ¿cómo nace una idea como es reconstrucción empresarial? ¿Cómo nace esta, bueno, más bien, cómo nace? Claro que sí, Laurita, con mucho gusto. Antes que nada, saludos a todos tus radioescuchas. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Y esa pregunta, la verdad es que decidimos hacerlo porque hemos recibido muchísimo de la vida, hemos recibido mucho de la familia y quisiéramos compartir cuál ha sido nuestra clave para lograr el éxito empresarial. Y a mí me causa mucha emoción el hecho de que en la vida nos están muchas veces bombardeando con muchos engaños, diciéndonos que para ser empresario tienes que enfocarte en buscar lo que tú mencionabas, el valor económico, cuando es todo lo contrario. Tienes que enfocarte en tu ser, enfocarte en desarrollar todas tus cualidades y todas tus habilidades. Yo recuerdo perfectamente, Laurita, cuando estabas conmigo, que estábamos en una comunidad, cómo tú nos platicabas de todos tus proyectos, todas tus ilusiones y cómo te has ido enfocando. Y ahora que te veo realizándote, la verdad, hasta se me enchina la piel porque es un tema maravilloso, ¿no? Y que créeme, yo sé que tus éxitos seguirán creciendo. Tú no te enfocas en el dinero y el dinero llegará en su momento a manos llenas. Pero lo más importante es que esa riqueza que tú estás desarrollando en tu ser, en tu persona, y que estás trascendiendo hacia los demás, eso es lo que no tiene precio y es lo más valioso de la vida. Y es que, César, Pau, venimos de una pandemia, bueno, estamos todavía en una pandemia, de hecho, y donde nos vino a cambiar la perspectiva en muchísimas cosas, nos vino a cambiar nuestra mentalidad, en que nada, aunque lo tengamos planeado, pues ahora sí que no vale mucho, ¿no?, para el tiempo, para la vida, porque llegan cosas como estas que no están dentro de nuestras manos y perdemos el control completamente. Para los empresarios, para el sector, ha sido un golpe duro, ha sido un golpe difícil económicamente, también que, pues, normal cuando te pegan en el bolsillo, en tus, en los sueños que tienen todos los empresarios, los proyectos, los emprendedores, pues, obviamente, cae el ánimo, ¿no?, y comienzas, me imagino, a ver, pues, todo complicado, todo difícil. Yo considero que este proyecto que ustedes tienen, que se llama Reconstrucción Empresarial, es un apapacho al alma a los empresarios, es un apapacho al alma a los que tienen proyectos, porque ante, a lo mejor, un escenario tan desolador como los que venimos arrastrando, que poco a poco se ha ido encaminando, pues, a veces necesitas como, no todo el lado material, ¿no?, sino el lado de escuchar, de encaminar, ¿cómo deciden, Pau?, unirse para hacer este proyecto que se llama Reconstrucción Empresarial, porque se están reconstruyendo, y, pues, creo que sí, en estos tiempos se están reconstruyendo tanto el sector empresarial y muchos más sectores que, obviamente, pues, mueven la economía. Mira, Lau, fíjate que la cabeza detrás de esto, obviamente, es César, y, pues, él muy amablemente me invitó, te comento que nos dedicamos a la venta de materiales para construcción, entonces, precisamente, este nombre es un juego de palabras, Reconstrucción, porque creemos firmemente que necesitamos reconstruir este tejido social, y nosotros, desde la plataforma de las empresas, de los emprendedores, queremos aportar este hacer conciencia de que los valores y los principios de verdad importan y de verdad son una plataforma para el éxito, porque para nosotros el éxito no solamente queda, como bien lo dijiste tú también, en lo económico, sino que va más allá. Y, además, porque como empresarios y emprendedores, todos los días convives con tus colaboradores, que son personas, entonces, creemos que es sumamente importante darles ese sentido, no verlos solamente como un número, sino verdaderamente tenerlos, realzarles ese sentido humano, que no solamente tú, tú te sirves de ellos, sino que tú, además, puedes aprender de todos ellos. Yo creo que en este tema estaba, bueno, tienen un podcast donde la función y el objetivo principal es lo que nos decían en este momento, ¿no? La calidad humana, el sentido humano, cuántos, más bien el común, el valor empresarial, y a mí me llama mucho la atención porque la dignidad humana en los negocios, ¿cómo es la dignidad humana en los negocios? ¿Qué les parece si nos vamos un corte y regresamos para que nos hablen quizá un poco de cada uno de esta primera temporada que ya tienen? Pero ¿de qué trata para que las personas que nos están escuchando y tienen un proyecto y tienen un, pues algo que están emprendiendo, puedan saber que desde esta base se puede lograr todo después con, obviamente, trabajo, pero no hay que olvidar que somos humanos, que colaboramos con personas, con personas, no con máquinas, y sobre todo no perder esa calidad. Nos vemos una pausa y regresamos. 12 de la tarde con 20 minutos, regresamos aquí con César Navarro y Paola Dávila con este proyecto que tienen que se llama Reconstrucción Empresarial. Voy a hacer un poco de, un resumen de lo que platicamos hace unos minutos. César tiene una constructora, ¿sí se puede llamar? Es una empresa que fabricamos materiales para construcción. Totalmente jalisciense, tapatía. Cemento, morteros, etcétera. ¿Y cómo nace, César? O sea, ¿tuviste alguna, algo que dijiste necesita alguien, un empresario de lo que yo he aprendido para poder hacer este proyecto de reconstrucción empresarial? Sí, fíjate que nace porque también queremos compartirlo con nuestros clientes principalmente y, ¿por qué no?, con el público en general. O sea, yo sé que esto que nosotros estamos compartiéndoles abiertamente es nuestra experiencia y es una garantía para que seas un empresario exitoso a largo plazo. Porque si nos enfocamos en el puro tener, como veníamos platicando en la cápsula anterior, no te vas a dar cuenta que vas a tener un éxito a corto plazo, pero no es lo que buscamos todos los empresarios. Para ello, para lograr el éxito a largo plazo, necesitas primero que nada entender cuál es el sentido verdadero del ser humano, cuál es el sentido humano de tu persona, qué estás haciendo aquí, para qué viniste. Una vez que descubres y que sabes que eres un ser humano, vas a lograr tú entender a los demás y ver a los demás como seres humanos. Entonces, en toda tu operación como empresario, vas a lograr hacer un equipo donde te vas a enfocar en los principios universales, donde te vas a alinear y de esa manera alineas a todo tu equipo y tienes un éxito total. O sea, está garantizado. Si leemos libros como las empresas, empresas que perduran, o sea, cuando hacen el análisis, las empresas que realmente han perdurado en el tiempo son aquellas donde los emprendedores o los directores generales se han enfocado principalmente en estos principios que son los que te permiten una garantía total. Pao, César, cualquiera de los dos que me quieras responder, ¿cómo se puede tener una dignidad humana en los negocios? ¿Cómo puedes lograr que más allá del bien, de lo tangible, de cerrar tratos, de gestionar, de cómo puedes tener, en primera, como empresario, como líder, como puedes, primero, me imagino que lo debes de tener tú para poderlo proyectar y platicar con tus colaboradores, con tu equipo, pero ¿cómo podemos tener un sentido y dignidad humana en los negocios? Escuche como doble mensaje, en primer lugar, por los negocios que lo vemos tan, algo tan sistematizado, tan rígido como las matemáticas, ¿no? O sea, que no hay pierde, pero hay un sentido y hay una dignidad humana. ¿Cómo se puede mantener? Fíjate, Laurita, realmente no es como las matemáticas, los negocios. Todo lo contrario, los negocios es un arte. El tema directivo, el tema del emprendedor y del empresario es artístico totalmente. Nada está escrito. Por lo tanto, tú debes de estar bien formado y saber cuál es tu sentido en esta vida, hacia dónde vas, para que logres llevar a todos los demás hacia ese objetivo. Y cuál es ese objetivo, que tú y todos tus colaboradores nos desarrollemos en esta comunidad pequeña que se llama empresa o grande empresa, llamémosle, si es un negocio pequeño, si es una gran comunidad de empresas que tienen miles de trabajadores, el punto aquí es que todos y cada uno de nosotros nos desarrollemos y desarrollemos nuestras habilidades para que seamos felices ahí mismo. Pasamos la mayor cantidad de nuestra vida y de nuestro tiempo en el trabajo. Sí, claro. Qué mejor que disfrutar y ser felices. Para ello, el director, el empresario, el emprendedor tendrá que tener esas habilidades para lograr permear y transmitir todos estos valores a todos sus colaboradores, a todo su personal. Y déjame te interrumpo un poquito, César. Considero que lo principal es primero encontrar tú como persona, tú como empresario, como tú bien lo dijiste, primero en ti para después permear en la empresa, pero empezar con el entender cuál es tu sentido de vida. Porque a partir de esto ya podemos empezar a traspasar este mensaje con nuestros colaboradores. Y además de tener en claro cuál es nuestro sentido de vida, el autoconocernos y conocer tanto nuestras habilidades, tanto nuestras flaquezas, para entonces potenciar nuestras habilidades y corregir todos nuestros errores y así ser mejor cada día. Así es, Pau, porque, Laurita, nos están bombardeando constantemente. Ustedes veanlo en podcast, en muchos medios, nos están bombardeando de que sigamos a ídolos, yo les llamo ídolos falsos. O sea, te dicen a ti y cada día te crean nuevos, te dicen, mira a Elon Musk, te dicen, te habla mucho de Steve Jobs y de otros líderes, que si luego tú observas cuál es su estilo de mando, su estilo de liderazgo, híjole, te das cuenta de que te quedan mucho a deber y si tú lees o te enteras un poco de la historia de Steve Jobs, cómo eran sus modos de dirigirse hacia su personal y cómo era llevadero toda su empresa, tal vez logró éxito financiero, pero el éxito verdadero y más importante que debemos de buscar nosotros, los empresarios, las empresarias, creo que nos quedó mucho a deber y se quedó a deber mucho él mismo. ¿Cómo se puede cuestionar un empresario, un líder de un proyecto o alguien que quiere comenzar algún negocio que lo tiene? ¿Qué se tiene que cuestionar con base a su experiencia para saber si más allá de querer conseguir un éxito económico, que digo, al final de cuentas es válido, pero cómo se puede cuestionar César Pau para decir, creo que no me, o más bien no me he cuestionado lo suficiente si puedo llevar a cabo ser un buen líder, ser un buen director, ver un poquito más allá de nuestras propias narices, de saber que si voy a conformar un equipo, tengo que saber qué valores tengo yo como persona, porque es a donde los vas a dirigir. Y seguramente tienes a tu cargo a un próximo empresario, tienes a un cargo a un próximo director, porque todos estamos en el camino, ¿no? Entonces, obviamente, los que tenemos a un jefe, a un director, pues seguramente queremos llegar hasta donde ellos quieran estar. Entonces, ¿qué se tiene que cuestionar un director, un jefe, alguien que lleve un equipo para saber si es, si tiene los valores, si tiene, si está dando una dignidad humana? ¿Qué es lo primero que se tiene que cuestionar? Fíjate, lo primero tiene que enfocarse es, cuando eres emprendedor, tienes que enfocarte en qué solución le vas a dar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. O sea, el producto o el servicio que tú estás lanzando al mercado, realmente está solucionando un problema comunitario. Si no lo está haciendo y si estás comprando tú las mentiras de muchos libros que te dicen, usa la mercadotecnia para engañar y vender y te vas a hacer millonario, pues no, no vas a tener éxito. Tal vez te suene la caja los primeros meses o el primer año, dos, tres años, pero posterior a ello la gente se va a dar cuenta que eres un mentiroso y vas a fracasar, porque la gente está ávida de personas y líderes que realmente te ayuden a crecer en la sociedad, que te entreguen productos y servicios de alta calidad, y es ahí donde debemos de competir nosotros los empresarios. Entonces, una vez que tú ya estás ofertando, estás ofreciendo un producto o un servicio de calidad que sí lo tienes, luego entonces tú debes de enfocarte también en tus valores, en tus principios, hacia esos elementos universales que gobiernan la naturaleza. ¿Cuáles son? O sea, todo mundo estamos ciertos de que para todos un valor muy importante es la vida, la paz, la solidaridad, la fraternidad, todos estos elementos, si tú logras alinearte tú, tu empresa y a todos tus colaboradores, tienes garantizado el éxito al 100%, Laurita. Y por ejemplo, Pau, si ya primero hablamos de esas personas que quizá quieran emprender, que dices, oye, pues yo quiero abrir un negocio, aunque sea pequeño, pero las personas o los directivos o jefes que ya están y que quieren entrar como de, o sea, ahora sí que autoconocerse, decir, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O qué me falta? ¿O estoy viendo la prioridad en otro lado? ¿Cómo pueden cuestionarse? Fíjate, Lau, que precisamente yo creo que eso es lo que hace falta, que se cuestionen. Entonces, precisamente es uno de los propósitos de este podcast, que es hacer conciencia, porque la mayoría de los empresarios en la vida diaria, en la vida cotidiana, solamente están enfocados en sus negocios y no tienen esta pausa de reflexionar y de pensar. Entonces, para empezar, es lo que nos hace falta, que se detengan y que piensen y que se autoreflexionen y ya después, como lo comentábamos en un principio, hacerse la pregunta es, ¿cuál es mi sentido de vida? ¿Y de qué manera puedo permear esta misma filosofía, por decirlo así, a mis colaboradores? Sí, Pau, fíjate que quisiéramos invitar a todos tus radioescuchas a que escuchen nuestro podcast, que también nos puedan ver en YouTube, en Reconstrucción, el podcast. Ahí ustedes, si abren el capítulo número 2, ahí van a encontrar todo un proceso donde ustedes se pueden cuestionar a profundidad, si realmente ustedes son directivos, si son empresarios o emprendedores, que tienen sentido de vida. Si no lo tienes, te invitamos a que profundices. Si nosotros podemos apoyarlos, con todo el corazón del mundo lo podemos hacer. Esto es gratuito, es un proyecto gratuito que queremos ofrecerlo a la sociedad porque estamos convencidos de que si ayudamos a que los empresarios y las empresarias y los emprendedores logren tener sentido primero en su vida y que logren darle sentido a su proyecto empresarial, van a tener éxito. Y nuestro país, nuestro querido estado de Jalisco, está ávido de emprendedores y de empresarios porque son quienes realmente mueven la economía, quienes realmente pueden lograr que haya más y más trabajo para todos. Sí, sobre todo que son los encargados de que se mueva aquí la economía en Jalisco, que están encargados de más familias, de tener cimientos. Y yo creo que es bien importante que nos cuestionemos todas las personas que tienen personal a su cargo, que son directivos, que se cuestionen qué es lo que están haciendo porque seguramente todos los que tienen a su cargo en algún momento van a querer tener su propio proyecto, van a ser directivos. O sea, y cambiarle el chip a alguien es como una cadena que en un futuro seguramente va a tener otro sentido. Pero es momento de irnos a un corte, César Pau, y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. 12 de la tarde con 36 minutos y bueno, siempre en los cortes comerciales es cuando la plática se pone mucho mejor y sacamos nuestras propias conclusiones, hacemos nuestros propios análisis. Y estamos cayendo en cuenta, César Pau y yo, con este proyecto que tienen totalmente gratuito, que lo pueden escuchar a través de Spotify, este podcast también en YouTube que se llama Reconstrucción Empresarial y donde estamos cayendo en cuenta. Yo siempre lo he dicho y yo comulgo con esa idea, que no puedes ser una persona totalmente ajena a cómo vives en tu trabajo y cómo vives en tu vida personal. Tiene que haber una comunión y tiene que haber un punto donde te igualas. O sea, no puedes vivir dos personas diferentes porque muchos de tus valores como persona los trasladas a tu vida profesional. Y a lo mejor nos estamos enfocando a los directivos, a los empresarios, a los jefes, pero ¿qué pasa con todos los colaboradores, con todos los que somos parte del equipo? Convivimos con personas, convivimos con compañeros que a veces los vemos más que a nuestra propia familia. Entonces es por eso que digo que no puedes ser ajeno a quién eres en la oficina, en el negocio y quién eres en tu vida personal con tu familia, con tus hermanos, con tus papás, con tus amigos. No puedes ser diferente. Bueno, yo creo eso. Pero quiero que le digan, César Pau, a toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos relacionarnos nosotros que somos parte de un equipo, de una comunidad en el trabajo? ¿Y cómo podemos aplicar todos los capítulos que ya? ¿Cuántos capítulos llevan? Doce. Doce capítulos. De la primera temporada. De la primera temporada. O sea, tranquilamente doce capítulos de la primera temporada y están ya arreglando para que suceda ya la segunda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trasladarlo, César, a nuestra vida cotidiana en el trabajo? Las personas que no tenemos quizá a cargo a tantas personas, pero sí convivimos con más compañeros y compañeras y parte de donde convivimos, que es en el trabajo. Sí, mira, Laurita, ahí lo comentamos en nuestro podcast, en no recuerdo en qué capítulo, pero que también los colaboradores, ellos lógicamente tienen principios y tienen valores. Entonces, todos los colaboradores también deben de elegir la empresa donde van a trabajar, porque si no, se pueden contaminar con otro tipo de valores que se viven en esa empresa y que no están alineados con los suyos y con los de su familia, y que eso puede provocar que haya una fractura en su familia. O sea, es sumamente importante que nosotros, quienes vamos a colaborar en una organización, analicemos cuáles son realmente los valores y los principios que se viven en ella analizar al líder, analizar a ese directivo para saber si realmente tiene coherencia de vida y si la tiene, decir, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque junto con él voy a llevar a esta empresa a algo más grande, más padre, para que crezca y para que ayude, en este caso, a nuestro estado de Jalisco, por decirlo así, aquí que vivimos en Jalisco. Y fíjate, Lau, que en nuestro podcast tocamos diferentes temas que, como bien te estamos diciendo, nuestra columna vertebral son los principios, es el trascender, y no va dedicado solamente a los empresarios, a los emprendedores, sino ahora sí que a todas las personas nos puede servir, porque, por ejemplo, si nos vamos a las amas de casa, ellas tienen su propia empresa, que es su familia. Sí, son pilares. Así es. Y vaya qué empresa, la más importante de todas. Sí. Entonces, estos temas, pues sí nos enriquecen, sí nos ayudan. Si a lo mejor no aprendes algo al, como dijimos en un principio, te hacen... Reflexionar. A hacer un alto y cuestionarte, cosa que a lo mejor por tu rol de la vida diaria, de las actividades, pues ni te pasan por la mente. No, y que damos por hecho, damos por hecho muchas cosas. Entonces, vivimos tan sistematizados, vivimos tan a prisa, vivimos quejándonos de todo, que si ya me rebasó la persona de a un lado, que si ya llegó tarde tal persona, que yo esperando la estructura de mi trabajo, y vivimos tan a prisa. O sea, todo el tiempo es vivir a prisa, aunque no tengamos prisa. Así es. Entonces, es detenernos un poco y saber cómo estoy colaborando con mi equipo, cómo me dirijo a mi equipo, y desde entonces, desde ahí, es cuestionarnos, porque la integridad que tenemos, los valores que tenemos, no podemos llevarlos en diferente manera. Es una sintonía. Se tienen que alinear. Exactamente, es una sintonía de... Por eso yo siempre he dicho que no puedes ser una persona diferente en tu casa, bueno, sí, obviamente por el rol, pero diferente en tu trabajo. Pero con congruencia siempre. Exactamente, con congruencia, con integridad, porque mucho de lo que eres viene desde casa. O sea, viene en nuestra vida diaria con nuestros papás, cómo fue, nuestras raíces, y seguramente lo que hacemos en nuestro entorno laboral tiene mucho que ver, por supuesto, en cómo nos relacionamos. Por eso me gustaría, o sea, que esto no se quede nada más como en los altos directivos, ¿no? Como en los empresarios, como en los líderes, sino que quizá muchas veces y muchas personas no tienen la oportunidad de escoger el trabajo que tienen. No tienen así como, ah, yo quiero, desafortunadamente, a de que, ah, yo quisiera estar en ese empleo y voy a estar en ese empleo. Las circunstancias de la vida es complicada, pero ¿qué podemos hacer, César? De los que ya tenemos y nos tenemos que trabajar en eso, porque la vida diaria sí es, tenemos que trabajar, tenemos que sacar a familias adelante, a nuestra propia familia, pero ¿cómo podemos ir trabajando desde nuestro mismo entorno? Sí, Laurita, ahí lo que debemos de hacer, nosotros quienes colaboramos en cualquier empresa, es dar el 100%. No entrar en el juego de que hago que me pagas, hago que trabajo. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de tu propia dignidad, de tu propio ser, y del desarrollo de tu ser y de tu persona. Yo lo que le recomiendo a todas y todos tus radioescuchas es invitarlos a que se formen, constante y permanentemente, pero que se formen con calidad. Buscar a aquellos líderes que realmente tienen podcast de valor, que tienen libros que te aportan valor, o estaciones de radio como la tuya, Laurita. Estos temas que estamos tratando son de un enorme valor y que debemos nosotros estar buscando permanente y constantemente. Tú como colaborador, no te das cuenta, pero puedes cambiarle la vida a muchos de tus compañeros, a muchas de tus compañeras, de tus compañeras, y hasta tu propio jefe. O sea, si tú eres una persona que estás enfocada y que estás bien formada e informada, vas a ser esa luz que va a proyectar y créeme que puedes tú ser motivo de cambio para bien en esta sociedad que tanto lo necesitamos. Y yo creo que eso debería ser como una meta a corto plazo. Yo creo que puede ser como lo primero que podemos hacer. A lo mejor muchos estamos en el camino de querer ser un líder, de querer ser un directivo, de tener una empresa, un negocio, pero lo primero quizá que tenemos es a corto plazo lo que tenemos a un lado de nosotros y comenzar desde ahí y después ya quizá cuestionarnos para lo que queremos tener en grande. Porque, digo, César me dijo que no todos pueden ser empresarios. Ahí quizá rompemos el corazón de varios, pero quiero que me lo respondas el por qué después de una pausa, y regresamos ahora sí rapidísimo y al último corte ya de zona de servicio. Estamos ya al último corte. Fue el último ya corte de este programa en la que lo principal y el objetivo principal que yo quisiera es que reflexionemos sobre cómo estamos trabajando con nuestro equipo, cómo soy yo como de colaborador. O sea, me gustaría que también de primera mano, o sea, hacerles a ustedes que nos están escuchando la reflexión. Si vas en el tráfico de esta ciudad, si vas hacia algún lado, cuestionarte cómo somos de colaboradores, cómo somos, cómo trabajamos con nuestro equipo, cómo nos referimos a nosotros, a nuestros otros compañeros. Trabajamos al 100, damos el 100%, cómo somos en nuestra vida cotidiana y cómo traemos muchas cosas de nuestra vida cotidiana a nuestros lugares donde pasamos más tiempo que hasta en nuestra propia casa. Pero hablando con César Navarro y Paola Dávila, que tienen este proyecto que se llama Reconstrucción Empresarial, me decías que no todos tenemos la cualidad, la vocación de ser empresarios. ¿Cómo lo descubrimos, César? Es muy sencillo, es muy sencillo. Laura, aquí lo que yo les recomiendo es que analicemos si nosotros somos personas que seamos adictos a los problemas. De esa manera creo que puedes descubrir si puedes tener esas cualidades o esa vocación de ser directivo, de ser emprendedor, de ser empresario. Ser adicto a los problemas. Ser adicto a los problemas, porque si a ti te gusta resolver problemas, estarte metiendo en todo, quiere decir que sí tienes esa vocación. A lo mejor no te has dado cuenta que es para emprender, pero sí la tienes. Oye, ¿eso es bueno o malo? Ya no sé. Digo, para los que nos encanta, es buenísimo. Para los que no les gusta, es un dolor de cabeza. Es mejor que si no eres adicto a los problemas, mejor te colabores en la organización para que juntos logren llevarla a lo más alto. Pero si tienes esa vocación de quererte meter en todos los problemas y estar resolviendo, yo te recomendaría que le aclaras. Y también es como muy bueno, ¿no? Porque te puede llevar como un lado de estrés bastante alto, ¿no? Ese es el tema. O sea, si eres una persona que le encanta el estrés, tienes esa vocación. Y disculpe la interrupción, pero de hecho tenemos uno de los temas que es precisamente la inteligencia emocional. Que es precisamente esto, hacer conciencia y no irte al lado del estrés todo el tiempo. Sí, no, porque la verdad es que el estrés en su máxima potencia no nos lleva a buenos términos ni de salud, ni a veces hasta nos bloqueamos, ¿no? De tantas cosas que tenemos que hacer, de querer solucionar todo. Y creo que parte de una buena gestión de un directivo es saber gestionar y confiar en los colaboradores que tengas para que te resuelvan. Entonces es parte de esta inteligencia emocional, de esta inteligencia empresarial. ¿Y qué puedo encontrar, Pau, en los episodios? Ya me dijeron aquí algunas cosas, pero ¿qué puedo encontrar todas y todas las personas que decidan darle play a este proyecto que ustedes tienen? Muy bien, Laura. Mira, te comento que nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden escuchar en iVoox, en Apple Music y nos pueden ver en YouTube. Así también tenemos nuestras redes sociales que es en Facebook y en Instagram. Pero, si tú te atreves a ponerle play a uno de nuestros capítulos, ¿qué vas a encontrar? Primero vamos a desarrollar un tema, como bien lo mencionamos ahorita, son temas relacionados con la columna vertebral, que son los principios y los valores que tienen que ver, obviamente, con una empresa, con un empresario, un emprendedor, pero siempre con el sentido de trascender, de no quedar nada más en lo económico. Y además del desarrollo del tema, César nos da un tip financiero concreto, nada de rollos ni nada. Es un tip financiero concreto y también en los capítulos podemos encontrar varias recomendaciones, tanto de bibliografías, inclusive hemos recomendado a series que nos van a ayudar a abonar precisamente a esta concientización o a esta pausa de preguntarnos y cuestionarnos cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro sentido de vida de manera personal y cuál es nuestro sentido de vida en la empresa. Y César, ¿cuál es su tip financiero? Tenemos muchos, tenemos muchos tips A ver, dime dos. Financieros. Bueno, mencionamos mucho el tema de que aprendas a llevar tu presupuesto personal y el de tu empresa por aparte, porque muchas veces, digo, y más en México, mezclamos nuestros presupuestos tanto personales como de empresa y eso te genera una distorsión y una complicación y luego andas por ahí todo hecho bolas y metes en juego después las tarjetas de crédito que te cobran un dineral de intereses y ya no hayas la puerta. Entonces, lo que lo importante de este podcast también es que vas a lograr un equilibrio de vida que se va a traspolar también en los temas económicos y si logras un equilibrio en tu vida económica, luego entonces va a ser más fácil que tengas éxito en toda tu administración, en todo tu control. Entonces, bueno, ahí está un tip que todos los que nos están escuchando y que tengan su proyecto, que tengan su propia empresa, pues que sepan dividir entre la vida personal, la familia y los gastos de una empresa, ¿no? Creo que ese es un buen tip y una bibliografía, un autor que a ustedes les haya movido, que les haya dejado algo, ¿cuál me pueden recomendar a mí y a todos los que nos están escuchando? Pues por el tema que estamos tratando el día de hoy, yo te recomendaría y le recomendaría a todos los radioescuchas que están con nosotros el día de hoy que lean El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Es un súper libro, ahí van a encontrar lo importante que es para todos los seres humanos tener sentido en nuestra vida y puede ser un buen inicio para que nos sigan escuchando en nuestros podcast y que puedan ellos y que podamos ir profundizando en todos estos temas que estamos tocando, la inteligencia emocional en el empresario y todos estos temas que hemos tocado son maravillosos, Laurita. Pues miren, ahí está, nos quedan seis minutitos y me gustaría que a Pau, ¿cómo te ha motivado? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Qué es lo que te ha movido? Oye, doce temporadas no se dicen fácil, o sea, ¿se dicen fácil? Doce capítulos. Doce capítulos. Ah, pero sí, doce temporadas. Ni que fuera la risa en vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha cambiado cada capítulo? Que eres parte de la producción, de la conducción, pero ¿cómo lo has trasladado a tu vida, Pau? Como bien te comentaba, este, Laura, no solamente formo parte de un equipo en la empresa, sino tengo mi propia empresa familiar. Entonces, cada que César y yo nos ponemos de acuerdo en que va a haber un tema, la verdad es que me lo apropio y trato de trasladarlo a mi familia. Entonces, que sea como tu primer acercamiento con ese tema, ¿no? Claro, y pues la verdad es que pues me ha quedado mucho porque me ha servido para cuestionarme muchas cosas, para tratar de cambiar en las que yo veo que, híjole, estamos a lo mejor fallando. Entonces, por eso les comentaba que este podcast está padre no solamente para empresarios y para emprendedores, sino también inclusive para amas de casa. Que son unas emprendedoras de verdad que yo admiro la agilidad y porque aparte es una sola oficio, no, son muchísimos oficios, yo de verdad las admiro a todas las que son mamás porque desarrollan habilidades de todo tipo empresarial. Mi mamá es arquitecta, es economista, es diseñadora, es el, son el pilar de toda la sociedad. O sea, son parte fundamental de cómo somos y quiénes somos, ¿no? Son maravillosas, yo creo que el ser más maravilloso del planeta es la mujer, le mando un saludo y un beso a mi esposa que amo con toda mi vida y creo que sí, o sea, ustedes las mujeres tienen habilidades que nosotros no tenemos y qué bueno que están aquí porque si no, no sé qué haríamos sin ustedes. No, y aparte, ¿cómo llegarían a este mundo? Para empezar. César, a ti nos quedan dos minutitos, ¿cómo te ha cambiado y te ha transformado aparte de todas las ocupaciones que tienes y aparte le abonaste esto, ¿cómo te ha cambiado? ¿cómo te ha ayudado y cómo te ha, has combinado esto del podcast y con todas las actividades que tienes que hacer? Sí, fíjate que es difícil por el tema de los tiempos, sin embargo, a mí me da plenitud, me permite realizarme como persona, me da felicidad el hecho de que yo pueda compartir lo que me ha llevado al éxito a mí, cómo grandes líderes han influido en mi persona y cómo las lecturas y todo lo que me he formado y me sigo informando de forma filtrada para no meterme cochinadas en mi vida, cómo me ha permitido mi éxito en mi vida empresarial, en mi vida familiar, que es lo principal, y seguir adelante. Digo, la verdad es que yo estoy feliz comentarles a todos que amo a mi padre, que si me está escuchando también aprovecho para decirle que lo amo, lo adoro, y a toda mi familia que son el pilar y lo más importante para mi desarrollo personal. Y por ende, por supuesto, profesional, ¿no? Pau, ¿a quién le quieres? Yo veo que anda saludando a mucha gente. ¿Ah, sí, verdad? ¿A quién le quieres mandar algún saludo a alguien? Sí, yo también a mi esposo porque ahora sí que es el primer, mi pilar, mi base, y creo que ahí mi hijo ya puso a escuchar a toda la escuela también. Entonces, saludos a todos los del colegio. Nuestros amigos, nuestros clientes que nos escuchan también. Ah, qué padre, también. Que nos dan muchos ánimos, ellos les encanta el podcast, nos dan los mensajes padrísimos. Sí, de ellos seguido recibimos pues ánimo, ¿no? Sí, sí. Y también retroalimentación que también es bien importante para seguir en todos los proyectos. Yo les quiero agradecer, César. Perdón, Laurita, pedirles a todos que le pongan like en nuestras redes. Sí, que le pongan like en YouTube, en Play, y todo eso para que sigan las reproducciones, para que sigan ustedes motivados, por supuesto, a seguir con este proyecto que nació de inquietudes, nació de dudas y nació por supuesto de querer ayudar a todos los que están en este camino de empresarial, ¿no? Entonces yo quiero agradecerte muchísimo, César, que me hayas acompañado. Gracias. Al contrario. Gracias por muchísimas cosas más que luego te diré. No, gracias a ti, Laurita, por invitarnos de veras de todo corazón. Ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias, es recíproco, César. Muchas gracias, Pau. Un gusto estar aquí. Sabes que me caes fenomenal. Ah, bueno. Y la verdad es que estamos muy contentos de compartir este proyecto y muchísimas gracias por abrindo las puertas. No, pues de qué, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, gracias Rocío, gracias Minotauro, gracias a todos y a todas que nos están escuchando. Yo les deseo de verdad un excelente inicio de semana. Ya estamos casi a arrancar el mes más bonito de todos los meses, que es junio. Laura Fés. Quisiese, quisiese, pero de verdad les agradezco muchísimo que me hayan acompañado este día, que tengan un excelente inicio de semana y que por supuesto, cuando coman, que tengan un muy buen provecho. Nos vamos y esto fue Zona de Servicio.